Ante la inhabilidad de la cual presidente de la Asociación de Juntas Comunales Asojuntas, se surte la necesidad de convocar un nuevo representante de esta entidad. Y pues obviamente eso ha suscitado en las redes sociales y en los diferentes medios algunas dudas al respecto de qué se viene para Asojuntas. Nosotros como administración siempre hemos sido respetuosos, ya que es un ente autónomo y han recibido de nuestra parte el apoyo para que puedan salir avante de esta situación. En conversaciones con el señor Seferino Mosquera, que es el presidente de la Federación Departamental y también miembro de la Confederación Nacional, nos hacía referencia a que los pasos a seguir ahoritica porque en ese momentico el caso ya se fue a la Federación Nacional. El señor Gustavo Roldán hizo su recurso de reposición, también su recurso de apelación que es el que está siendo estudiado por la Confederación porque a nivel departamental creo que se ratificaron en la que fue la sanción. Ya hay que esperar el tema a nivel nacional. Lo otro es que el señor fiscal de la Asociación de Juntas del municipio de Tuluá puede llamar a una asamblea y explicarle a todos los comunales cómo va el proceso que se ha hecho a nuestros ojos de una manera muy transparente. El secretario privado fue enfático al señalar que función cumplirá el vicepresidente de esta dependencia. Yo me imagino que entrará el vicepresidente mientras se surte el tema de la elección, entrará el vicepresidente a actuar ya cuando la Confederación Nacional dé su dictamen final de este caso y entrarán ya, me imaginaré yo, que se formarán las planchas y todo el cuento para poder ratificar el nuevo presidente de Asociación de Juntas. Entre tanto, señaló que se mantiene el apoyo con los líderes comunales del municipio. Claro que sí, este trabajo desde el 1 de enero del año 2016 lo hemos venido realizando desde toda la secretaría y de todas las entidades que de una u otra forma tienen al público con las jornadas descentralizadas, las jornadas de Tu Comuna de Namora. Nosotros que aquí por lo menos casi todos los días recibimos la visita de los presidentes y miembros de la Junta de Acción Comunal, haciendo sus solicitudes en pro del desarrollo de los diferentes sectores del municipio. Claro que sí, venimos trabajando muy fuerte y vamos a fortalecer, porque también este año queremos conformar aquí en el municipio de Tuluá el Consejo Municipal de Participación Ciudadana. Ya estamos trabajando para eso, eso es una directriz del Ministerio del Interior y esperamos finalizando el año ya poderlo tener conformado.